hola chicos y chicas mi nombre es shayna montes y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaré haciendo un unboxing de yangu store es una tiendita con la que ya he colaborado así que por acá les voy a dejar el otro vídeo por si quieren ir a verlo esta es una tiendita de aliexpress y por acá les estoy mostrando alguno de los productos que tienen en este vídeo les voy a dejar un código de descuento y también les quería decir que del 24 al 28 de este mes van a tener muchas promociones en su cuenta así que aprovechen para comprar las cositas que necesitan y pues sin nada más que decir empecemos con este vídeo las cosas me llegaron más o menos en tres semanas dos semanas y media no se demoraron tanto y también compré algo por mi cuenta no no hacía parte de la colaboración pero la compré con mi dinero y me llegó en el mismo tiempo porque habían personas que me decían que a mí me llegaban rápido por lo que estábamos colaborando y todo eso pero igualmente compré algo como si fuera una cliente normal y me llegó casi en el mismo tiempo así que yo creo que depende más de en el país en el que vivas lo primero que me llegó fue esta tablita para escribir y no sé si han visto pero en mis últimos vídeos tipo he usado mis cuadernos y cosas así para cuando hago un spread en un binder y desde hace mucho quería una tableta de éstas pero no había encontrar como una bonita y vi ésta en esta tienda y me enamoró primero porque es así como transparente y por el diseño se me hizo súper lindo este dinosaurio tienen más diseños en su página así que pueden ir a verlos lo siguiente que pedí fueron estas etiquetas vienen dos diseños y vienen 40 unidades o sea 20 de cada diseño y no sé son así como de este papel grueso y se ven súper bonitas esto más que todo lo compré para hacer regalitos a mis pempas me llegó este paquete tenemos que son como tipo cuadriculados de puntitos de rayitas de colores de fondos de colores y rayitas blancas y me encantó muchísimo me encantó este mini librito que pedí viene en 366 páginas y cada una viene de un color y viene en este papel mantequilla y pues me encantó completamente me encantaron los colores y me encantó mucho el diseño que tiene esto es lo siguiente que pedí y me gustó muchísimo vienen seis hojitas de éstas de sticker que son como transparentes y como brillos y estás y vienen 90 menos de tres diseños diferentes hace mucho tiempo había pedido un cúter así en una tienda diferente y nunca me llegó y lo vi en la tienda de yangu y no dudé en pedirlo me encanta que sea tan chiquito y realmente es más que todo como para abrir paquetes abrir cajas y cositas así para no estar usando mis tijeras y pues si corta bastante pensé que no iba a cortar bastante pero si corta mucho he estado súper obsesionada con estos libritos pedí creo que pedí tres o cuatro en este hall y me encanta porque son stickers o sea estos y son stickers no vienen en papel mantequilla sino que son stickers y son stickers como en tonos azules el otro también es en tonos como rosados morados pedí dos de estos paquetes de vienen como en temáticas y como en paquetitos vienen 30 hojitas y si pueden ver hay algunas que vienen así como transparentes y como si fuera tipo una cámara o tipo un reproductor de música que se les puede pegar encima como para darle un efecto bonito y se me hace muy bonito de estos pedidos este que es como de noche y el otro que pedí es más como de cositas soft o así como no sé como colores cálidos y me encantaron esto es una de mis cosas favoritas que pedí lo siguiente que pedí fueron muchos stickers he notado que no tengo como tanta variedad de stickers a la hora de decorar mi binder o decorar cositas así que pedí bastantes paquetitos de esta tienda cada uno cuesta menos de un dólar y tienen muchísimos diseños acá les voy a mostrar rápidamente los que yo pedí pedí algunos que no fueran tanto como de mi estilo también para regalárselos a mis pampas y pues si básicamente son estos paquetitos vienen 40 stickers en cada paquete lo que se me hace muy bien y son de esta calidad que son como transparentes que me encantan siguiente que pedí fueron estos stickers que eran como temática mar olitas y me encantaron no solamente vienen estos diseños sino que vienen siete diseños más que son variados hay como de noche hay como de artistas hay como de van god hay como que varios así por si a ustedes no les gusta este igual tienen bastantes diseños no se ve mucho el color cuando lo abrí pero cuando lo ponen como en un fondo blanco ahí su color se pone como muchísimo más vivo lo siguiente sí me encantó muchísimo porque de estos pedidos también y me encantó el paquetico que fuera así como si fuera un no sé cómo explicar es como si fuera una cartucherita no solamente eso sino que vienen bastantes cositas vienen bastantes diseños yo en este caso me pedí estos dos y me encantaron me encantaron porque vienen como bolitas vienen cuadritos como para recortar tú los tienes que recortar pero los circulitos ya te vienen recortados y es muy fácil recortar un cuadrado y vienen gatitos y vienen no sé todo viene como con la misma gama de colores y todo tan armonioso que me encantó completamente este paquetico de frases como motivadoras es muy interesante y es muy importante que me sentí este paquetico de frases como motivadoras es muy importante Me encantó muchísimo Últimamente me han gustado mucho los stickers que vienen con frases Porque siento que son perfectos para decorar nuestros spreads o nuestro bullet Y simplemente lo amé Y simplemente lo amé Estos stickers me gustaron tanto Vienen 8 hojitas y en cada hojita vienen 10 stickers Y ya están recortados y todo Pero su calidad es diferente Nunca había visto como ese tipo de calidad Es tipo mate y glossy a la misma vez Pero me gustó mucho Pedí dos diseños distintos para este producto Y los dos me gustaron muchísimo Creo que también es una de mis cosas favoritas de todo lo que pedí Me llegó también este mini kit Como de hojitas decorativas De stickers para decorar y para hacer spreads En esta tienda hay muchos kits así como con lo básico Para hacer journaling O hacer cositas de estas Por si ustedes apenas están empezando con este mundo Y no pueden digamos comprar las cosas por separado O digamos se les hace costoso O no saben cómo Les recomiendo que compren estos kits que vienen acá Creo que en este paquete me vienen 3 Este es el primero Ya más adelante van a ver los otros Por si les interesa los otros Otros son más grandes Este es el más pequeño Y viene bastante variado Y lo mejor es que viene como con la misma gama de colores Lo que significa que solo con un paquete Puedes hacer muchísimos spreads de esos colores Y vienen más opciones Y no sé En general me gustó muchísimo este paquetito Porque te viene también con hojitas Que puedes usar como memos O que puedes usar como fondos Y pues sí Este ya es otro kit más costoso Cuesta 10 dólares Pero vienen más de 100 cositas Para que ustedes usen Vienen letras Vienen stickers Vienen sobres Vienen como frames para las fotos Vienen bookmarks Viene washi tape Viene bastantes cositas Y no solamente eso Sino que también trae como hojitas Para decorar O para que ustedes hagan sus sobres Son como de cartulina Así que no son como hojitas así Blandengues ni nada Me encantó todo lo que vino en este paquete Viene también todo como De la misma temática Lo cual ustedes saben Que se me hace muy muy bonito Y pues sí Aquí más o menos Les voy a mostrar todo lo que me vino En este paquete Y hay cuatro paquetes disponibles Este es el más colorido Porque ustedes saben Que me encanta todo lo colorido Pero hay uno que es como más vintage Como más de colores cálidos Y me encantó este paquete completamente Y por último Este otro paquetito Que también trae muchas cosas variadas De los tres Este es mi favorito Es el que más me gusta Yo pedí uno igualito Pero otros tonos En mi último Este lo pedí rosadito Porque me encantó Y eso que no soy una persona Que le gusta demasiado el rosado Ya saben Vienen washis Vienen polaroids Vienen de estas Cositas como rollos De fotografía Antiguos Que si ponen el fondo blanco Se ve muchísimo mejor Vienen muchos stickers Stickers redondos De corazones De corazones De florecitas Y vienen bastante Bastantes cosas Y esta vez me vino perfecto a todo No me vino nada arrugado Creo que ya están como manejando eso De enviar las cosas Mejor empaquetadas Para que te lleguen bien Esto también lo pedí en mi video pasado Pero lo pedí en tonos azules Vi este Y no me pude negar A pedirlo de nuevo Porque vienen tantas cosas Y todos Absolutamente todos Son stickers Y este viene como Tipo soft Como foticos de desayunos De florecitas De gatitos No sé Se me hizo tan bonito Es como Tipo No sé Como tipo leche Como tipo picnic Tienen como unas Vibras muy bonitas Y me gustó muchísimo más Este que el anterior Vienen también memos Vienen muchas Muchas cositas Variadas Que siento que con un kit De estos tenemos Para hacer muchísimas cosas No sé si saben Pero yo en mi tiendita Estoy vendiendo De esos Abecedarios En stickers Y vi que Yangu también tenía Y no dudé en pedirlo Quería ver Cómo lo tenían ellos Qué tal era la calidad La calidad Es perfecta Me encanta Por su precio Está muy muy económico Vienen seis hojitas De números negros De números blancos Mayúsculas Minúsculas Lo cual está muy completo Y lo único Que no me gusta Es que no hay Como tantos No hay como tantas Letras en cada uno Y no solo eso Sino que no hay Mucha variedad De colores Pero de resto Me encantó muchísimo Y siento que el precio Está muy bien Pues me pedí Estas cintas Que vienen Que vienen como Con imágenes Que lo podemos usar Como washi tapes O podemos recortar Las imágenes Y usarlas Como stickers Pedí dos de estos Porque me encantaron Mucho Pedí uno como De muñequitos Como de un osito Y la otra La pedí como De comida Diría yo Y me encantó Estoy súper Enamorada Vienen seis diseños Diferentes Y ya quiero Probar los otros Siento que este video Se alargó demasiado Pero es que Eran muchas cosas Y me gusta Mostrárselas Y que ustedes Vean todo No solamente Como pasarilla Pero esto Que están viendo Acá Es una Lapicera Cartuchera Como le digan Y es Muy sencilla No tiene Tantos bolsillos Y tantas cositas Como para meter Cosas Pero en mi caso Yo lo pedí Más que todo Por el espacio Que tiene Por el diseño Me encantó Mucho Aquí me cabe Mi binder Y me cabe Un paquete De lapiceros O de plumones No probé Con plumones Así sueltos Pero metí Un paquete Ahí como para meterlo Para ver si Si cerraba Y si cerró O sea que tiene Bastante capacidad Si ustedes Lo van a usar En su escuela Pueden poner En este lado Tipo Los lapiceros Como es grande Como te permite Ver dos Así De una Y no como Estar buscando O sea no sé El tamaño Me encanta Me encanta El diseño Y esto también Es una de mis cosas Favoritas Como tipo Si voy a salir Y me va a llevar Mi binder Y mis marcadores Solamente me llevo Esto Y ya También tiene compartimientos Para meter stickers O para meter washis Y en general Me encantó Llegamos a la parte Más deseada De este unboxing Amigos Estos mini binders Bebecitos Que están Preciosos O sea Miren esto Amigos Estos cositos Son hermosos Trae este packet Como para poner Nuestra portada O para poner Cositas Yo lo voy a usar Para hacer portadas Por cierto Spoiler Ya se viene Un decorando Mis binders Y tiene tres partes Porque tengo más De diez binders Entonces Como que en un video Iba a ser súper largo Pero Cada video Va a tener como Su temática Y sé que les va a gustar Muchísimo Y pues bueno Estos Mis mini binders Vienen con packets Que son como Vienen con tres packets Como para meter stickers Y cositas Los llaveros También los tiene la tienda Tiene bastantes diseños Y son como llaveros Súper lindos Y chiquitos Creo que cuestan Menos de un dólar Y están muy muy lindos No solamente Esto trae la tienda Sino que Venden las hojas Yo pedí Dos tipos de hojas Cuadriculadas Y este que es como De don't forget O como para Anotar cositas Porque últimamente Siento que Me he estado acomodando Mucho A estos tipos De memos Siento que así Soy más productiva Por decirlo así Entonces pedí este Como para que fuera Mi libreta de cosas Por hacer Y si pueden ver Combine el color De mi binder Con mis Llaveritos Y este azul Me encantó El azul Es mi favorito Completamente Y están muy muy Económicos Y muy lindos Y todos deberíamos De tener esto Yangu últimamente Está añadiendo Muchos binders Ya por último Pedí Todos estos Lapiceros Lápices Plumones Marcadores Plumas Resaltadores Micropuntas Los pedí Porque quería Probarlos Y para un regreso A clases Quería tipo Mostrarles a ustedes Por si en un futuro Quieren comprar En esta tienda Cositas Lo primero Que les voy a mostrar Es este portaminas Que es color azul Que se volvió Uno de mis portaminas Favoritos Su diseño Me encanta Siempre me han encantado Tipo los Lapiceros Que vienen así Como transparentes Me gusta muchísimo Más que el siguiente Paquete que están viendo Que vienen seis Y este No se me hizo La punta Como tan suave No sé si es Por la mina O algo en sí Pero No me gustaron Tanto Ya después La Sheina del pasado No vio que no estaba grabando Pero probé Estas plumas de gel Me dejaron impresionadas Las amé Se parecen muchísimo A las que yo uso En mis videos Y son muy económicas Los colores Y el diseño Me parece súper bonito Y esta sí que Se las recomiendo Después están estos Resaltadores Que probé Que no me encantaron Pero tampoco Me desagradaron Y por su presión No puedo Digamos Como decir Muchas cosas negativas Porque realmente Son muy económicos Sus colores Sí me gustaron Creo que La mitad De los colores Me gustaron La otra mitad La más que casi no tengo Y no quería Como seguir pidiendo Los mismos colores Que siempre pido Después Estos Sí me gustaron mucho Estos son como Los Stabilo Diría yo Son de punta Delgadita Y el diseño Está súper lindo Súper limpio Se ven muy bonitos Los colores También me encantaron Y en general Lo que menos Me gustó Fueron los Portaminas Que venían En paquetes De 6 Y los resaltadores De resto Lo otro Se los súper Recomiendo Y pues listo Chicos Esto es todo Por el video De hoy Espero les haya Gustado muchísimo Este video Y esto Les sirva De algo Por si ustedes Quieren comprar Alguna cosa De esta tiendita Recuerden que Tengo un código De descuento Y que van a estar En promoción Esta semanita Así que aprovechen Los amo mucho Gracias por tomarse El tiempo De ver este video Y díganme Si quieren ver Más videos De unboxing Y cositas así Los amo Chau